Buenas tardes, interrumpimos la programación habitual para mostrarles nuevas imágenes de los extraños acontecimientos que están sucediendo en el centro de Murcia. Buenas tardes, Palomar. Pues la verdad que estamos viviendo momentos muy, muy extraños, tanto como los que ha vivido Carlos, vecino de la zona. Carlos, ¿qué has visto? Es que ha sido una cosa muy rara y muy fuerte, estábamos... Venga, cariño, deja el balón, que vamos a comer ya. ¡Gracias!